El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que será este miércoles cuando se dé a conocer el plan de reapertura para regresar a lo que dijo la nueva normalidad, una vez levantada la cuarentena que se estima pueda ser el próximo 17 de mayo, en las regiones que no presenten casos de COVID-19 y para el 31 del mismo mes, para el resto del país.